Hay que matarlo. Sí. Bueno, no sé. Dos corriendo hasta allí. Que aguanten desde la puerta y el resto vamos por aquí. ¡Va! La tengo, la tengo, la tengo. ¿A plantar? Voy. ¡Bua! ¡Están ahí! Uno por lo menos. Dos, uno aquí y otro en la puerta. ¿Os la puedo pasar, verdad? Si queréis. Voy a dar la vuelta. 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 ¡Suscríbete! Vale, la puta bomba, macho Ahí quedas, cabrón Trabajito que me he costado cogerlo